¡Suscríbete! 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 ¡Y anota el primero! ¡El búfalo está sobre la línea! ¡Y ahí vemos el rostro de Kentucky! ¡Viene el búfalo con el intento! ¡Lo falla! ¡Viene el niño! ¡El disparo y anota la cadasta! ¡Qué fuerza! ¡Se lleva la victoria el equipo de AVEJAS! ¡Triunfo para el cuadro leonés! ¡Suscríbete! ¡Y el búfalo se lleva el triunfo! Rescata el partido para Indios 77-76 El Búfalo se le está agotando el reloj Viene el disparo lejano y el Búfalo Es de la causada De los héroes el Búfalo Aquí está Estefan Pettigrew Con la marca ahí de Jorge Camacho Viene con la media vuelta y buen disparo Y dos puntos importantísimos En un momento clave En la busca de compañero Y desde la final igual se encuentra a Andrés Torres Que le deja de fantasía a Estefan Pettigrew Que consigue dos unidades Aquí está Estefan Pettigrew Encuentra Eder Zúñiga Que consigue dos puntos El robo de Tomás Sánchez Y en el número uno el pase para Andrés Torres Hacia atrás con el Búfalo Que la retaca el Búfalo de Kentucky Lleva bastantes hierros en este partido Y viene ahora el mágico Con ese robo era Peti Andrés Torres Al costado izquierdo con Tomás Sánchez Con el Búfalo Con cinto ahí de Jorge Camacho El gancho de Peti Recibe la falta del Budrich 56-51 El marcador Hasta este momento con 7 minutos Lo hace efectivo ahí El Búfalo Andrés Torres con su número 18 Deja para el Búfalo de Kentucky Estefan Pettigrew viene con su disparo Puntos para el Kentucky El compañero no encuentra Quien da el balón Ya le realiza el movimiento El Búfalo Estefan Pettigrew con la marca de Solares Viene el número 30 Viene el norteamericano Deja para Andrés Torres Andrés Torres para Peti Que está bajo el arco Y viene Bennett Que se mete hasta la cocina El manotazo del Búfalo Y ahora tiene Tomás Sánchez Andrés Torres para el Búfalo El mano Sancho de mano derecha Y aparte recibe la falta el Búfalo 65-61-2-13 en el reloj Buscando llegar a los 66 puntos En este último periodo Es bueno Con la posición de la pelota Aquí viene Camacho Con la marca de Estefan Pettigrew Viene el número 6 Muy presionado Su disparo Y aquí se termina Deja para Estefan Pettigrew Una pintura Tiene la marca de dos hombres Se da la media vuelta Estefan Pettigrew Y excelentes dos puntos Y se queda con el rebote Rey Gallegos Estefan Pettigrew Nuevamente se quita la marca De su seguidor más cercano Hablamos de White Segunda Y consigue dos puntos Bueno El bloqueo defensivo Por parte de Abejas de León Aquí está Andrés Torres Viene Búfalo La línea de castigo Viene y anota el primero Deja para Estefan Pettigrew Viene el Búfalo Encuentra Juan Luis Ramírez Juan Luis Ramírez De fantasía Por aquí viene Johnson Con su número 10 Entrega la pelota Y recupera Estefan Pettigrew Que retaca la pelota El Búfalo Deja el choque Solo el Pettigrew Del otro costado Fui portado el pase Pero se viene Y deja esa Jugada para anotarlo El ex jefe de Fuerza Lagunera Deja para Estefan Pettigrew Viene Ramírez Con el triple El lugar El puertorriqueño Hablamos de Andrés Torres Mientras aquí viene Estefan Pettigrew En la pintura Viene Pettigrew Y consigue dos puntos El número 3 Y es lo que reclama Al juez La asistencia Y la retacada Del básico Landi El número 3 ¡Gracias!